Esta canción quiero dedicar para una hija apostiza que la amo mucho, hija de una familia muy querida, para ti Ruth, de todo corazón de parte de la hermana Sandra, esta canción, El Camino del Amor. Ruth, Dios te bendiga. Yo no sé por qué el camino del amor es sufrimiento, debe ser porque No existe falsedad en ningún momento Para poder amar es necesario comprender toda persona También demostrar El ejemplo de Jesús quien nos perdona El camino del amor es lleno de espinas, de luchas y llantos en todo el camino Si uno soporta, el que ama abre puertas y encuentra el camino Y después de amar, sufrir y llorar Vamos para ver lo que más importa Es que de cada espina Dios hizo una rosa Jesús nos ha enseñado en el camino Y después de cada espina Dios hizo una rosa Jesús nos ha enseñado en el camino Amor, su corona fue de espinas En su cabeza Mas resucitó Es la rosa que perfuma la iglesia Vamos caminar Vamos caminar El que quiere dar amor debe de enfrentar Las espinas Que Jesús transformará en un jardín El camino del amor es lleno de espinas, de luchas y llantos en todo el camino Si uno soporta, el que ama abre puertas y encuentra el camino Y después de amar, sufrir y llorar Paramos para ver lo que más importa Es que de cada espina Dios hizo una rosa Es que de cada espina Dios hizo una rosa ¡Suscríbete al pepuno! Gracias.